Música Llega el baile en el cuaderno, con sorprenda dominera, luciendo suela nueva, patra y espuela de agua, y arriba sobre la frente, un paño negro quebrado, y en ayusa extendido, un blanco pañuelo bordado, y como mutación de haja, junto al cabello que acabó. Música No te la esperabas, ¿no? Música No te la esperabas, ¿no? Música Música